Buenas, hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar las propiedades y para qué sirve y dónde se utiliza la navina. La navina es una semilla, como vemos aquí en la tabla, tiene mucha grasa, mucha 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 grasa, mucha proteína, porque le hace esto en abundancia, hace daño al pájaro, por eso es buena, pero una proporción pequeña. Hay dos clases de navina, la roja y la negra, aquí vemos como una mixta, predomina la negra, esto tenemos que es negra, en teoría, porque tiene rosca, la diferencia de la roja y de la negra es que una es picante y la otra no pica. Yo muchas veces pruebo la semilla, porque los padres muchas veces no se lo comen, yo mira, vemos aquí, lo pruebo. Esta no está picada, esta está dulce, son buenas, se lo comen bien los pájaros de esta semilla, y yo he probado también muchas, aunque no lo ha logrado, están buenas. Está la navina y las calorías, para qué vale la navina, vale para dos, para el plumaje, cuando le cambie el plumaje al pájaro, es muy recomendable, porque le da un tono muy brillante a las plumas, y sobre todo que utilizamos los canaricultores de canto, para el canto, por qué, porque te va cambiando, te va cambiando la forma de cantar el pájaro, digamos, vulgarmente, como si tomara agua con limón, te hace un cante más bonito, más metido en agua, tanto ellos como las perillas. ¿Quiénes se utilizan? Yo, se utiliza normalmente, en todo, a un 3%, en las mixturas convencionales como esta, que viene aquí, sobre un 3, un 4, un 5%, este viene, lo ves, ahí vemos la navina. Pues tiene mucha grasa, es buena, pero una semilla, en verdad, verdaderamente es cara, esta semilla, pero es muy buena, yo siempre utilizo la marca Vinci o la marca Proda, porque me va muy, pero que muy bien, precio, calidad, estupendo, no tengo, y vemos que esta semilla, además, tiene proteína, grasa, como vemos, los hidratos de carbono, pero tiene mucha, mucha engrasa, como vuelvo a repetir, no hay que abusar de ella, máximo, yo, recomendaría, máximo, un 6%, esto lo utilizo yo, como habéis visto, ya, en la mixtura del canto, para cogerle, darle tono a los faros, lo utilizo un 10%, en la mixtura total que yo hago, para mis faros de canto, de canto, esto lo utilizo en el canto, y en el pellecho, le, un 5, como mucho, un 5%, un 5%, o máximo un 10%, me doy un 5, un 10%, perdón, me doy un 5, un 10%, lo utilizo yo personalmente, que hago mi propio artiste, y yo lo recomiendo, para, para la pluma, para el canto de pluma, yo lo recomiendo también para el canto, que ya habéis visto, como hago yo la mixtura de cambio, y aquí ahora voy a dejar con la tabla periódica, de la navina, para lo que hay, está muy rico en aceite, por eso tenemos ahí la grasa, la proteína, y esto es, en la abundancia, da problemas, como le pongamos mucha, mucha, da problemas, pero es muy buena, sobre todo para el canicultor de canto, se utiliza mucho, pues buena, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados, ¡Gracias! ¡Gracias!